No he ensayado, no sé cómo va a ser hoy. Ustedes no saben lo que quiero, Carlos Ortiz. He estado en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando perdí la voz, venía a todos los indígenas de la zona rezando por mí. Siempre me llamaba para preguntarme cómo estaba. Cuando me separé todos los días. Gracias. 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 Gracias.